Bueno chicos, nos divertimos bastante asustando a la gente Pero Halloween ya pasó y es hora de quitarnos estos disfraces Si, y caminar con las piernas tan torcidas por tanto tiempo ya me tiene bastante cansado Así es, y además estos lentes de contacto me irritan un poco Hola guaco, hola Toby y hola Tobías Creo que llegué un poco tarde, pero ya podemos ir a dar nuestra vuelta de Halloween Paco, acabas de llegar, pero si ya es muy tarde, ya terminamos nuestra vuelta ¿En serio? ¿Acaso qué hora es? Pues es la una de la mañana Uy sí, es bastante tarde, qué lástima, se me pasó muy rápido el tiempo preparando este disfraz de Simba Paco, te dije que este año te disfrazaras de zombie, no de Simba ¿Estás seguro? Claro, ¿no ves que todos veníamos disfrazados de zombies? Ah, pues ya ni modo, me tocará esperar hasta el próximo año Pero un momento, si tú acabas de llegar entonces, ¿quién era la otra dama con la que estuvimos caminando? Pues yo pensaba que era Paco con un muy buen disfraz Amigos, ¿por qué tanta prisa? Iré por ellos Paco Pero si es otra llama Hola amigo, buenas noches Hace bastante frío, ¿verdad? Oye amigo, no lo tomes a mal, pero te ves un poco delgado, creo que tienes que alimentarte mejor ¿Y también vas para tu casa? Ah, sí Yo también, como que ya es muy tarde, ¿verdad? Y por cierto, ¿tú quién eres? Ah, tatarabuelo ¿Tatarabuelo? Pues gusto en conocerte señor tatarabuelo Yo soy Paco Oye, creo que ya debo irme para alcanzar a Guaco y a los demás Salieron corriendo como locos A este paso ya deben ir muy lejos ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Eh? ¿También se fue? Parece que el señor tatarabuelo también tenía mucha prisa Como que todos andan muy apurados últimamente ¿Por qué será? Sin preocuparse Es como hay que vivir Hakuna Matata